En Maipú, las mujeres van por más. Es por eso que este sábado 6 de diciembre te invitamos que nos acompañes desde las 9 de la mañana en la transmisión en torno al primer Congreso de la Mujer en Maipú. Sigue este hito de participación ciudadana en Twitter con el hashtag CongresoMujerMaipú y en el fanspage www.facebook.com slash CongresoMujeresMaipú. Ya lo sabes, en Maipú, las mujeres van por más.